¿Qué tal? Buenas tardes, su amigo y servidor, el Super SME del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, de mi glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí estamos en Renacimiento 4T y Sororidad y Fraternidad Jorel Esme. Juntos dos canales. Bueno, pues aquí también hay otro. Informando y opinando. Informando y opinando también aquí junto con nosotros. En esta reunión, una reunión que nos parece que es buena para seguir demostrando que la unidad existe. La conjunción entre muchos trabajadores que queremos un cambio. Y bien, Leo, te doy la bienvenida a mi querido Leo Díaz Cortés. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde, buen día. Ya saben, dependiendo la hora. Una vez más, ya saben, Grupo Renacimiento y aquí con los compañeros esmeitas. ¿Qué te puedo decir? Pues, pues, ¿cómo ves mi querido Leo esta pequeña reunión? Todos fuimos previamente tomada la temperatura. Pues ya sabes, sanitizado exactamente todos aquí para poder llevar esta pequeña reunión que es muy buena. A mí me parece que es una reunión muy importante. Y me gustaría que, pues, pasáramos por aquí, a ver. Aquí tenemos uno de los canales que mucho ha estado también activo. Sacada informando y opinando de Lesbeth. Desde la reunión de unidad de fin de año de aquí de todos nosotros. Así es. Gracias a los que nos vemos en el supermercado. Dame tu nombre para que la... Luis Alberto González Urzúa, informando y opinando. ¿De qué departamento eres Luis? Agencias Foráneas. Ok, ¿y tu número de trabajador? 075-618-94-415. Mi credencial de comer. Pues, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hacemos conjunción entre algunos grupos, algunos de los que nos manifestamos. En contra de todo lo que ha pasado en el estrés. Qué bueno. Me da mucho gusto. Mucho gusto. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bienvenido. Y vente para acá, mi querido Leo. Hola. Hola. Maru, ¿cómo estás? Bien, aquí, comiendo. Me da mucho... Sí, es lo que veo. Mira, ricos manjares y muy bien preparados. A mí me parece... Bueno, con mucho cariño. Con mucho cariño, efectivamente. A mí me parece que quien hizo esto, wow, se merece un aplauso. Un gran aplauso. En efecto. Puedes mandar un saludo aquí a Renacimiento 4T. Ya sabemos que eres de Sororidad y Fraternidad por el ISME. Hemos estado haciendo cosas juntos. Me gustaría que nos dijeras unas palabras aquí para la gente. Pues estamos aquí, todos los compañeros, todas las voces, todos los grupos, porque todos somos ESME. Exactamente. En la unidad que se nos ocurrió a las chicas, a los chicos de Sororidad y Fraternidad, pues... Sí, chicos y chicos, pues ofrecer un brindis para refrendar la unidad que hay entre nosotros, porque estamos unidos. Que siempre la ha habido, ¿verdad? Así es, estamos unidos. Estamos unidos, yo creo que no hay motivo porque nos digan ahí, es que no, estamos unidos y estamos trabajando juntos. Claro que sí. Eso es lo importante, ¿verdad? Tener siempre esa unión para que no se rompan las cosas. Ya allá en el 2009, pues, nos fracturaron, pero sin embargo, aquí hay mucha unidad. La familia electricista, claro que sí. Sí, bienvenida, Maru. Viva el ESME. Viva el ESME. ¿Te puedo hacer una entrevista? No. ¿Pequeñita? Así pequeñita, porque yo sé que eres hija de una gran luchadora. Desde que estaba yo en el ESME, la conozco, Pati Juárez, ¿tú cómo te llamas? Nombres, Nancy. Nancy. Muy bien, Nancy, ¿eres hija de Pati? ¿Eres tu hijito? Ah, muy bien, y nos estás acompañando aquí en esta reunión. Es bien importante que hijos, familiares de trabajadores siempre estemos juntos, porque eso también sigue siendo unidad. Y eras compañera. Ah, eras compañera también. ¿De qué departamento? De oficinas tres años. ¿Oficinas cuántos años? Cinco. Cinco años. Bien, pues, al menos pudiste gozar cinco años de lo que era Luz y Fuerza del Centro Organismo Público Descentralizado. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se llama tu hijo? Noah. Hola, Noah. Hola. Me dijeron que eres el súper, súper Noah. ¿Me das ese puño? No. Ah, bravo. ¿Con qué estás jugando? Llenta contra el zombie. Ah, perfecto. Luego me enseñas el juego, va. Va, que va. Mi querido amigo, compañero. Esmeritas contra Char, no sé que. Mi querido amigo. ¿Cómo estás, Mario? Hola. Hola, súper bien. Bien, bien. Recibí una atentísima invitación de un grupo de compañeras muy combativo, este grupo. ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Desde luego. Creo que es muy importante que todos nos expresemos cómo pensamos, lo que proponemos, porque es muy importante no perder la meta, la misión de recuperar nuestro sindicato. Y eso no puede ser esfuerzo de una sola vertiente, ¿no? Es un esfuerzo colectivo. Común. Común. Exactamente. Y en ese aspecto yo coincido con la compañera Maru. Creo que la unidad existe. O sea, no es un ente que estemos lejos de él, ¿no? Yo creo que existe esa unidad. Que existe, hay que articularla. Pero sin duda es absoluta mayoría los que estamos por recuperar nuestro sindicato. Entonces, sí, aprovecho tu cámara, la de Leo, la del Súper Esme, pues todo lo que representa el canal del Renacimiento para agradecer a las compañeras y al mismo tiempo decirle a toda nuestra base que vamos a seguir avanzando de manera unitaria. Así es, Súper. Muy bien. A mí muchas veces me ha dicho Maru que la unidad existe. Siempre me lo ha dicho porque en algunos videos que he dicho yo solicito unidad, unificación, y ya me dice la unidad está presente, ¿cierto o no? Es cierto porque la unidad no es un pensamiento único o una línea, pues, unilineal, ¿no? O monolítica, ¿no? Eso no es posible. El sindicato se forma con un conjunto de formas distintas de expresión. Entonces eso existe. Y siempre ha existido y va a existir. ¿Qué sucede en el caso de los charros? Que ellos solo aceptan su visión. No permiten otra. La golpean, la criminalizan. No aceptan otra. Sí. Y pues están quedando solos, pero solitos, ¿eh? Bueno, pues eso lo hemos sentido tú y yo. Claro, no, todos. Sí, tú y yo. Y hemos sido golpeados, excluidos, satanizados. Amedrentados, ofendidos, señalados. Totalmente. Y nos tratan de traidores cuando la verdadera traición, todos sabemos dónde está. Exacto. ¿De qué sentido? ¿Verdad que sí, Mario? Sí, sí, yo creo que la traición no está entre la base. La traición fue por los dirigentes, en este caso Martín y sus zampones, que terminaron con millones en la bolsa, pero con un movimiento despedazado, despedazado. ¿Pasarán a la historia como los peores líderes que tuvo nuestro glorioso sindicato mexicano de electricistas a 106 años, querido Mario? Bueno, yo creo que ya están. Ya están, ¿verdad? Ya están en ese sitio, sí. Cada vez más al interior, incluso en sus propias filas. Que lo aguantan, pues porque de alguna manera necesitan ellos un recurso o mantener viva la llama de que podrán obtener las utilidades, el rendimiento, etc. Pero entre su propia gente hay un verdadero rechazo a la actitud de Martín Montes de Oca y de toda la dirección. Entonces yo creo que ya están. O sea, la historia los va a recordar como la peor dirigencia en todos los tiempos. Pues me parece a mí algo insuperable. No creo que haya una dirección en la historia futura peor que esta. No lo creo. Tendrá que llegar a grados de ignominia impresionantes. Pero algo peor que Martín no creo que exista. Exacto. En la historia del sindicato presente y futura, no creo que exista. Martín ya está en este sitial que es la basura, en el basurero de la historia. Y ojalá en el basurero de los que no se reciclan, de la que ya queda totalmente desechada. Exactamente. Pues ahí está dicho, querido Leo Díaz, pásate para acá, mi querido Leo. Gracias, Leo. Gracias, Super. No, al contrario, Mario. Al contrario, al contrario. Pati Juárez, mi querida amiga Pati Juárez. Recuerdo aquellas épocas cuando estábamos en el glorioso sindicato mexicano de electricistas. Has de recordar que éramos socios comisionados, que muchas veces nos encontramos por esos pasillos que nosotros enaltecíamos nuestro glorioso sindicato. ¿Qué pasa al día de hoy, Pati Juárez? Híjole, pues muchas cosas. Pero lo que es cierto es que la vida se transformó. Se movió 180 grados. Y trastocó todo lo que éramos, toda nuestra historia, todas las aspiraciones, toda nuestra condición laboral. La esencia de nuestro sindicato se transformó. Todavía cuando estábamos ahí en el sindicato, pues lo que aspirábamos era llegar a ser trabajadores de luz y fuerza. Era la gran meta que teníamos. Claro, claro. No sabíamos cuántos años nos íbamos a tardar, pero bueno, era lo que queríamos. Muchos llegamos a ser trabajadores de luz y fuerza, pero pues no alcanzamos el gran propuesto también ya que como esmeítas queríamos, ¿no? Llegar a la meta de la jubilación. Pero aquí estamos, seguimos en primer lucha. Y esta reunión expresa, ese intento de unidas, nos faltan muchos compañeros que son también compañeros que están haciendo algo, que están trascendiendo, que tienen una opinión. Pero bueno, este es un primer intento que estamos haciendo de una pequeña convivencia, como tantas que hacíamos a lo largo de nuestra existencia laboral y de la empresa. Y ahorita que hace rato hablábamos de las diferencias que a veces tenemos, miren, es que yo lo equiparo como la mano. La mano, todos nuestros dedos son diferentes, todos, ¿no? Pero cada uno tiene una función distinta. Lo mismo, en nuestro gran y glorioso sindicato, cada cabeza es un monto. Y así como a veces nos encontramos con versiones, con ideas, con expresiones polarizadas, a veces creo que las creamos en extremo, porque todos buscamos lo mismo. Estos cinco dedos, que tienen una función diferente, forman parte de un ente, ¿no? Si a alguno nos falta, pues ya se quedó trunco el asunto, ¿no? A lo mejor los demás pueden funcionar, pero siempre va a ser necesario, cualquiera de ellos, por pequeños, por gorditos, por alto que sea, porque pareciera que este, pues ¿para qué no sirve? Pero este también sirve para sujetar, para así, para amarrar, para que salgamos adelante. Este puño con el que crecimos en el ESME, que significa la unión y la fuerza de los electricistas, es lo que estamos haciendo valer ahora. Es la unión que ya hemos estado trabajando, ya no estamos como hace unos, unos, dos años, hemos ido avanzando, porque la necesidad además nos ha ido convenciendo de que el enemigo común que ahora tenemos, en otros momentos a lo mejor era la patronal, ahora el enemigo común ya no es, ni una patronal porque no tenemos a los patrones ya ahora, ¿no? Ni es el gobierno, lo tenemos adentro del sindicato, y estamos luchando también. O sea, a lo mejor no contra las personas, sino con esta concepción de gente que se han enriquecido en que sirva el sindicato, ¿no? Y que con la desesperanza de muchos, ellos dieron un brinco apoderándose de ese sindicato, hoy conocidos como los charros, pero la gente que está abajo, como muchas veces lo he dicho, lo único que ellos tienen más que nosotros es dinero, porque la necesidad, los valores, la determinación y la convicción la tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, quisiera nada más agregar algo, porque todavía faltan varios compañeros. Miren, esta labor que ustedes hacen, hay que reconocerla en mucho. La labor que hace Leo Díaz, atrás de las cámaras siempre, en muchas ocasiones coordinado con ustedes, pues ahí son como un dúo dinámico. La labor actual de estos medios en favor de los trabajadores es fundamental. El presidente Andrés Manuel lo ha reconocido. Si no contáramos actualmente con estos medios, con aquellos que estamos también empezando a a lo mejor a desarrollar nuestros propios mecanismos de comunicación, como el compañero Urzúa, con la compañera Maru, que nos invocó a crear el equipo de soberanidad, etcétera. Y por ahí debe de haber más compañeros que también están abriendo brecha en este terreno. Entonces yo agradezco mucho a Leo, a ti, que opérezme, porque nos han dado voz, nos han permitido salir a muchos del anonimato, nos han permitido expresarnos. Entonces si no contáramos con estos medios ahora, pues estaríamos a lo mejor inventando otros, ¿no? Así como a lo largo de la historia la humanidad nos ha creado, pero muchas gracias Leo, muchas gracias su parezco, y bueno, vamos a seguir adelante. Ya lo ha dicho nuestro presidente, benditas redes sociales, benditos medios alternativos. Así es. Me gusta. Gracias. Hola compañera. ¿Cómo estás? Este, ¿de qué departamento eres? Bueno, yo soy invitado. ¿Eres amigo de todos ustedes? Y pues estamos un ratito aquí. ¿Cómo ves la situación de Luz y Fuerza? Me imagino que debes de saber todo este audio. Pues bueno, de forma, digamos, general o por fuera, pues conocemos un poquito lo que permaneció de Luz y Fuerza. Yo creo que... Pues bueno, eso fue un par de aguas. Por un borrachazo, Felipe Calderón, decreta la extinción del terrorismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro, y trae como consecuencia, pues todo lo que hemos vivido en once años. Pero gracias por estar aquí presente, y bueno, pues ahí vamos caminando. Y bueno, pues soy medio de todo lo que hemos vivido en once años. De fuerte en puerta. Claro que sí, muchas gracias, ¿eh? Bienvenido. Yo también, eres invitado. Pero me gustaría que nos dieras unas palabras. ¿Sabes algo sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro? Bueno, mira, como dice mi compañero, sé la injusticia que vivió Compañía de Luz, los trabajadores, familias que quedaron desamparadas, realmente uno no se adentra a este tema porque no estás adentro, no estás en el ESMED, por lo tanto, no sabes la realidad, lo que viven las familias y toda la gente que se quedó sin empleo, sin embargo, yo apoyo a mi amiga que es Toni, a grandes logros, y ya me ha comentado lo que ha pasado, lo que ha sufrido, y bueno, estamos aquí apoyándola y en vías de lucha, ¿no? No, pues muchas gracias, es bien importante el apoyo que nos dan las gentes en lo externo, por supuesto también en lo interno, muchas gentes inmiscuidas, pero gracias por estar en este convivio porque es muy importante que siempre tengamos unidad y aquí se ve lo importante. No, pues gracias a ustedes por habernos invitado y por habernos dedicado aquí en Sur. De veras, no conocemos así realmente, yo no conozco mucho, pero ahorita los comentarios que he escuchado, bueno, pues son algo importante, ¿no? Para mí, para saber de qué es lo que se trata. Bueno, pues muchas gracias, sigue disfrutando y vamos a pasar por el otro lado. Gracias, bienvenido. Bien, pues aquí estamos. A mí me faltó preguntarle a la camarada Urzúa. Dígame usted. Hágame un poquito de unidad. 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 Yo coincido mucho con Mario, ¿sí? La unidad no es que todos estemos en el mismo cuarto al mismo tiempo, sino que todos estemos en nuestro propio cuarto, ya me permitan esta figura, trabajando por el mismo objetivo. Así es. Eso es lo que es para mi unidad. Sobre todo en este momento que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Por ejemplo, el lunes pasado pidieron que asistiéramos al SOCA, y ya sabes que yo ya estoy personal de riesgo, ya estoy en edad de ser fácilmente atacado por esta enfermedad. Y ya sabes, yo no voy a ir. Si yo los apoyo, yo estoy, obviamente estoy en el mismo canal que ellos, con la misma lucha. Bueno, con lucha diferente, pero con el mismo objetivo. Para tratar de lograr que esto se solucione, la solución es el concepto. Todos vamos en lo mismo. Eso es lo que es de para mi unidad. Que Maru piensa de un modo, Mario piensa de otro, Armando piensa de otro. Pero tenemos el mismo objetivo. Conjuntar eso. Eso es una unidad. ¿De qué departamento me diste? ¿Agencias órganos? ¿Y cuántos años? 21 años, 10 meses, 9 meses. ¿Cuál es la pasión de suerte? 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 No, por supuesto que sí. Seguimos peleando y ya está. Ahora sí, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro que sí, un subante. Pues qué gusto tener aquí. No, mucho gusto. Me ha visto siempre en tus videos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también los de ustedes. No sé quién que no haya. Gracias. También estoy por ahí. Muy amable. Gracias a ustedes. ¿Cuántos días tendremos la oportunidad de platicar de unidad? Por supuesto que sí, por supuesto. Claro que sí. Malo Hermosa, ¿qué pasó? Pues, hablemos de unidad. Porque ya nos habíamos juntado y no habíamos hablado de unidad. Para mí, la unidad es esto. Tener a diferentes compañeros con diferentes formas de pensar y sacar lo mejor de cada uno. Y sacar lo mejor que tenemos para conformarnos. Eso siempre ha sido el ESME. Siempre fue voces diferentes, caras diferentes, pero todos nos disciplinábamos. La unidad es disciplina. Y la unidad no se hace, compañeros. La unidad se construye. No basta con decir, vénganse conmigo. ¿Sabes qué me molesta mucho? Que hay compañeros que dicen, sí, la unidad, pero en torno a mí. Claro. ¿No? El protagonismo. Sí. El protagonismo. No, y que la unidad en torno a mí. La unidad se construye y se tiene que hacer con humildad, recibiendo a cada una de las partes, a todos los compañeros. Entonces, estando todos juntos, ya vamos a saber para qué sirve cada quien. Yo les comentaba ahorita, a lo mejor yo no soy muy buena hablando. A mí se me da escribir y eso me sale súper bien. Pero a la hora que voy a hablar, de repente se me cuatrapea. Y dicen, ah, bueno, pues entonces yo me dedicaría a lo mío. Y el compañero que es orador, que se dedique a eso. Y el compañero que analiza. Y el compañero que, no sé, mil cosas. Mil cosas. Y la unidad se construye. Jamás se va a obtener la unidad diciéndole a los compañeros, vengan, vengan, yo soy el bueno. No, así no se construye la unidad. La unidad se construye dándole voz, dándole presencia a todos los demás. Pues ahí está dicho, por mar o de sororidad y fraternidad, por el espíritu. Gracias, hermano. Muy amable. Gracias. Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Dios. Oye, este, ¿de qué departamento eres? Mi departamento es Taller Automotriz y Transportes. Taller Automotriz y Transportes y Transportes y Transportes. Número de trabajador, 076948. Ok. ¿Y a cuántos años te quedaste? Llevé, hice la empresa, trabajando, 21 años, con, agosto, septiembre, con tres meses. 21 años, tres meses. O sea, que quizá podamos alcanzar más adelante. Ojalá una jubilación. Ojalá. Porque Andrés Manuel dice que nos va a ayudar, que va a haber todos los pendientes. Y entre uno de los pendientes está la jubilación para 20 años hacia arriba. Tengo entendido, no sé muy bien, pero ojalá lo logres. ¿Qué piensas de esta reunión? Un agradecimiento primero a mis compañeras. Sí, que nos hicieron esa invitación y convocatoria para poder convivir con el sindicato. No, 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 yo tengo lo mañana. Y recordar a que hay viejos tiempos en nuestro departamento donde hacíamos los labores. Me parece que vivíamos, ¿verdad? Cada quien a su modo, a su moda, a sus comidas, relajábamos, vivíamos y trabajábamos. ¿Qué momentos, no? Agradables y recordables. Agradables y recordables. Pues muy bien, Armando. Sí. Qué bueno que... Sí, va a ser, sí. Sí, mira, a lo que te refieres con el tratamiento que Rosalindos Rodríguez con los secretarios generaron como proyecto para la presidencia. Gracias. Me van a involucrar en las formidaciones hasta 20 años. Una realización laboral para la señora Alcanza. Espero que se lleve a cabo. Espero que se lleve a cabo. Lo que ha manifestado nuestro señor presidente, en palabras, queremos que se vean los hechos. Sí, queremos que se formalice, queremos que se atenicen los hechos. Nosotros hemos sido víctimas de los gobiernos neoliberales, neoliberales que están como este, ¿no? PRI y PAN. PRI y PAN. Y PRD. Y PRD también. La falsa izquierda. No podemos... Él llegó apoyado por los electricistas, por todos los electricistas, que apoyamos su movimiento. La excepción pública de Martín Esparza, que nos llevo públicamente en contra de él. Y a mí se me hace un premio, entregarle la toma de nota a alguien que lo ha venido traicionando desde el 2012. Entonces, en 2012, recordemos, le digo a Martín Esparza, que qué bueno que no voten por el PAN, de los que se estaban olvidando del PRI. No, ni un voto al PAN, ni un voto al PRI. Porque su pecho no era bodega. El pecho de los electricistas, señor presidente, tampoco es bodega. Lo sentimos, nos sentimos defraudados, nos sentimos traicionados, porque lo apoyamos, y nosotros sí lo apoyamos, de verdad, señor presidente. Lo apoyamos. Pues, si tuvieras aquí al presidente, ¿qué le dirías ahí, ahí, ahí? Recompongo el camino, señor presidente. Seguimos creyendo en su palabra de justicia para todos los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricidad. Para todas las compañeras y compañeros que fuimos aceptados por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, en 2009 con Peña Nieto, en 2009 con Calderón y el sexenio de Peña Nieto. Usted tiene la oportunidad de recomponer toda esa mafia neoliberal que hoy nos hace en la desgracia laboral, económica, psicológica y de salud. Si me escucha, señor presidente, le agradecería que pusiera orden y que se llevara a cabo esas palabras que usted transmite en las mañaneras, que se vean en los ocho. Pues, ahí está dicho, mi querido Leo, también al señor don Andrés Manuel López Obrador. Señor, me pongo de pie un mensaje de uno de los tantos miles de trabajadores que de alguna manera se sienten defraudados, pero no en contra de usted ni de la 4T, porque sabemos que usted tiene la calidad moral para recomponer. Porque mi compañero y todos clamamos justicia, derecho para los trabajadores. Armando, gracias. A mí, Leo, muchas gracias. Gracias por la atención. Al contrario, gracias. Continuamos por acá. Digamos que la gente va a llamar, por favor. Hola. 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 Y agradecer, como hermana de Negrita, que podemos estar juntos. Acaba de pasar nuestro aniversario en el Sindicato Mexicano de Limpocistas. Por supuesto, desde que llegamos se siente la buena energía, la buena vibra. Como que se nos está acomodando la idea de poder salir adelante, de volver a salir a luchar. Esto es inagotable. Estamos preparándonos para poder seguir. Y contenta de poder convivir y de estar juntos. Y también siento en este grupo la humildad. Yo deseo de verdad que todos sus corazones, todo su sentido espiritual, comprendan que no estamos perdidos. Estamos con las ganas de volver a unirnos, con las ganas de seguir luchando. Y este sería mi mensaje. Y pues ya es prácticamente ya el último mes del año y me siento privilegiada por esta razón de estar juntos. Y pues gracias, Sergio, por darme la oportunidad y a Leo de poder expresarlo. Y a ustedes por mirarnos y sobre todo eso, que no estamos solos y vamos a continuar. Vamos a continuar. Pues es un lindo mensaje de nuestra compañera. ¿Tu nombre completo? Antonia Guadalupe González Arcos, del grupo de secretarias. Fui cláusula 20, 20 ata, perdón. Cláusula 20. ¿Tu número de trabajo? 81-904, mi número de credencial 11, 36-53, de mi honorable sinacato mexicano de electricistas. Pues ahí está dicho por nuestra compañera Lupita, quien con sus palabras emotivas nos hace sentir que no está perdido el camino. Compañeros, debemos de seguir adelante. Quizá en nuestras mesas esta Navidad no tengamos pavo ni sidra, como decía aquel tu amigo, Leo. Tu jefe. Como decía aquel tu amigo, que este año sí tendremos pavo, Isidra. Quizá no lo tengamos, pero lo que sí tenemos es dignidad, amor y mucha esperanza para lo que viene en lo adelante. Gracias, Lupita. Y riquísimo, riquísimo la preparación. Me gusta mucho. Gracias, señor. Sí, adelante. Hola, compañero. ¿Cómo estás, compañero? Bien, hermano. Qué bueno, me da gusto. ¿Tu nombre, el número de trabajador? Manuel Martínez Tello. Mi nombre de trabajador es el 52184. Tenía casi 21 años de récord. Soy operador de equipo, bueno, era operador de equipo hidráulico pesado, manejábamos todos con el método de operación y control de equipo. Antes de ser operador de equipo hidráulico pesado, habíamos pasado por todas las categorías de CP8, operador de equipo ligero, operador de ligero A, que también incluso peleamos en riesgo eléctrico. Yo fui de los pocos operadores que incluso llegaron a parar equipos y postería con línea viva en lluvia. Aquí esto es una cuestión un poco diferente, un poco difícil de explicar, porque en lluvia el peligro es al cubo. O sea, se duplica, se triplica. Se triplica completamente, porque la carga electromagnética en el aire está muy cargada. Sí. Desde que hay un cielo nublado hasta que está lloviendo con una simple brisna, la carga electromagnética es muy alta. El hecho de que agarra los controles con tu equipo dieléctrico y todo, que apenas vas a acercar los dedos a los controles y ya los dedos se te están pinchando. Sientes como si te picaran agujas y todavía es por la carga electrostática. Ya hay un exo electromagnético y todo ello. Yo fui de los pocos operadores. Y estuvimos ahí casi 21 años. Muy bien. Ojalá que pronto se logren esos pendientes. Hablan de que de 20 años para arriba se podrían dar jubilaciones. Los exsecretarios que están peleando esto, ojalá se logren. Y tú con 21 años los podrías alcanzar. Sí, no. Ya ahorita, si la empresa todavía siguiera trabajando, yo yo hubiera estado jubilado. Yo no me hubiera quedado a los 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Está increíble el asunto con nosotros. La sección. Compañero Javier Cerratos, un compadre, mi amigo, mi hermano. Sí, sí, sí. Entonces, este... Que en paz escase. Yo de hecho, a los 27, 28, ¿sabes qué? Te doy tal, pues, va bien. Vámonos, ¿no? Porque sí, o sea, en un momento dado, si había la oportunidad, ¿no? Porque cuando entré, de 80 años, que éramos aproximadamente, aproximadamente 450 compañeros, cuando cerró la empresa, yo ya estaba a 100 puestos de jubilarme y ya éramos arriba de 100. Y yo ya estaba a 100 puestos de jubilarme. Imagínate nada más, o sea, se nos hizo completamente increíble. Se nos hizo polvo, toda esa esponja. Todo, sí, sí. Pero no sucede nada. Yo creo que, como siempre he dicho, las cosas han venido, si tarde o temprano algo tendrá que pasar. ¿Qué te parece esta reunión a la cual fuimos invitados? Muy buena, porque de esto hay que tener bien clara una cosa, así como lo dije contigo ayer en la Alameda. Sí, me refiero a ustedes precisamente. Muchas de estas cosas dependen de nosotros, porque hasta que no estemos verdaderamente unidos y nos quitemos de egos y de tonterías, pues... Y de protagonismo. Y de protagonismos vacíos. Porque podría ser un protagonismo propositivo, propositivo no nada más para ti, para mí, sino para todos en común. Entonces, en este caso, unir esos criterios, porque realmente ya hemos sido bastante papelados, bastante relegados y todo. Yo creo que si desde ese momento, por ejemplo, cuando Estados Unidos obligó a Antonio López de Santana a regalar territorios, precisamente fue porque desde antes un político, estratega, llamado Henry Lee Winson, vio nuestras habilidades en nosotros. Desgraciadamente, no lo puedo decir de otra manera, pero no hay peor cosa que tumbe un mexicano que otro mexicano, ¿no? Entonces, aquí en este caso tenemos que modificar criterios para que todos peleemos como un solo hombre. Como dije en la Alameda, tú lo viste, ¿no? Sí, sí. Puede haber muchas divergencias, pero aquí tenemos que llegar con un punto en común. Sí, con un punto en común. Los hijos ya se están acercando, pero nada nos va a ser regalado. Nada. Tenemos que ir por él, que nos quede bien claro. Gracias, bienvenido. Gracias a ti. Qué bueno que estamos aquí, disfrutando de esta comida, de esta cena, que, bueno, en estas épocas siempre está mucho. Y gracias por tu participación. No, muchas gracias a ti, hermano. Muchas gracias. Abrazo a Leo. Gracias, hermano. Hola, compadre. ¿Cómo estás? ¿De qué departamento eres, compadre? De Autoyere, Automotriz y Transportes. ¿Qué nombre? Carlos Guzmán León. Nutra 87483. ¿Y tu antigüedad? Cinco años. Cinco años. Mira, cinco años se puede decir poco, pero también es mucho, porque el esfuerzo y todo lo que hicimos para poder entrar a Luz y Fuerza del Centro fue de años y años, de luchas, de esperanza. Pero, ¿qué bueno que estás en esta reunión? ¿Qué nos puedes decir sobre la unidad, hermano? Pues sobre la unidad, pues, en la unidad siempre hay distintas opiniones, como la democracia. Pero en la unidad vas por un fin común. Y es donde todos nos unimos todas las expresiones. Tal vez no podemos coincidir en las formas, pero la unidad se muestra con nosotros. Tal vez traes otro criterio, traes otro, tenemos distintas formas. En este caso, pues, somos 44.000 que estamos buscando esta solución, ¿no? ¿Qué creo que la vamos a lograr, verdad? Exactamente. Aquí vemos cómo está demostrada la expresión de la moral. Teniendo la unidad, aquí pareciera que somos pocos, pero realmente somos muchos y es mucho lo que nuestros corazones alberga, fuerza, dignidad, determinación. Y, pues, aquí lo demostramos en esta, pues, reunión, en esta pequeña reunión. Yo soy de la tercera generación, que estuvo mi papá, que es muy apegado al sindicato, que estuvo ahí. Entonces, es el legado que nos deja en el sindicato. No nada más es, son tres letras, tiene toda una historia, es todo un contexto, tenemos que ubicarnos, ¿no? O sea, no nada más es quien nos vio nacer, que vio crecer, ¿no? Porque aunque muchos no entramos a cierta edad, pero desde antes ya lo traían, pues, no los iban transmitiendo de generación, de generación. En este caso, mi abuelo, mi padre, mi padre. Una gran herencia. Una gran herencia. Todos los que estamos aquí tenemos esa herencia. Sí, mi padre falleció un mes antes de que fallece esto, pero lo que me dejó fue muy importante. O sea, todo este legado, los principios que me dio. Los valores. Los valores. Entonces, ese derecho y justicia del trabajador que desde el 2009 y hasta la fecha no podemos ver que se nos haga justicia, pero confío plenamente en que lograremos que ese derecho y justicia para el trabajador se restituya tarde o tarde. Claro. Pues, gracias. Por eso estamos en esto. Gracias. Gracias por estar en esta reunión y, pues, bienvenido. Mi querido amigo Cerratos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Leo. Aquí estamos con el camarada Cerratos, hermano de nuestro amigo, querido Leo. ¿Te acuerdas aquel momento tan significativo cuando le dimos voz al licenciado Cerrato y estuvo ahí donde grabamos, donde transmitimos? Y, bueno, como cuita contaré que nos fuimos a comer al terminar la grabación. Al licenciado Cerrato, al licenciado Cerrato le gustó mucho la pechuga Gordon Blue que nos hicieron ahí en esa pequeña cocina económica. Y me dijo, ¿cuándo nos dijo cuando nos volvemos a reunir sin entrevista para volver a comer aquí? Y aquí le dije, cuando guste, cuando guste, cuando guste, cuando guste, cuando guste, ¿cuándo te mandamos un saludo, Cerratos, hoy tu hermano haciendo la misma lucha que tú? ¿Qué nos puedes decir de esta reunión y de lo que has venido haciendo? Pues, antes que nada, quiero agradecer a los anfitriones y a cada uno de los que estamos aquí en la mesa. Porque es aquí donde se muestra la verdadera amistad y la verdadera unión. Ahorita estamos compartiendo la mesa, el pan sagrado, nuestros alimentos. Y me recuerdo mucho a las coquilongas que hacíamos dentro de los equipos de trabajo. Cada quina su asiento. Hacíamos la cooperachita de los 10, los 20, y hasta la bistecisa y el comilitón a la hora de la muerte. Muchas gracias. ¿Qué tipo es aquello? De gloria, la verdad. Buenos tiempos. Pues, ahorita estamos trabajando, locurando la unidad de los grupos. Para mí la unidad es permitirme unirme a tus acciones, si tú me lo permites. Permitirme ser parte de tu lucha. Permitirme avanzar contigo para un fin común. Para mí eso es la unidad. Quitarnos ya la playera de un grupo político, de un movimiento político y hermanarnos por un fin común. El ser partícipes ya por un solo fin. Y llegar a ese fin y lograrlo. Demostrarle a nuestro señor presidente que realmente estamos juntos y que realmente podemos lograr las cosas y los proyectos si él nos los permite. Sí, realmente las palabras del camarada Cerratos son muy significativas porque también abre la esperanza de muchos compañeros que por ahí, tú lo sabes Leo, que de repente se comunican con nosotros, nos preguntan qué está pasando esto, aquello. Muchas veces les digo compañero, intégrate a los movimientos, intégrate, pero no quieras recibir todo por Facebook, por redes sociales. Porque lo importante es que hagamos una fuerza en común para poder limpiar ese sindicato que hoy día está secuestrado, mi querido Cerratos. Es que mucha gente pareciera que no le importa. Hay personas que a mí me han dicho, pues a mí me da igual si lo tiene Martín o quien lo tenga, siempre y cuando me caiga una gotita de agua. Y les he dicho, es que realmente eso no es una lucha, es que realmente eso no es una visión hacia el futuro. Y la realidad es que debemos de luchar todos en conjunto, en conjunción, en unidad, organizándonos para lograr limpiar ese glorioso sindicato mexicano de lo que hiciste. Esa es como tú lo dices, si ellos quieren que les caiga esa gotita de agua, pues tienen que pararse y abrir el grifo, hacer su participación. Y la participación de la gente cuenta y es lo más importante en cualquier lucha. Nunca se ha ganado una revolución con la gente encerrada dentro de sus casas. Ninguna lucha ha podido avanzar con la gente estando ahora atrás del PACE o atrás del PACE. No, señores, las verdaderas acciones son en la calle. Demostrando que realmente queremos cambios. Esa es la forma de que uno humildemente se puede manifestar. No vamos a tomar las armas, no nos vamos a agarrar pedrados con armas. Pero sí externarle con nuestra presencia al gobierno que hay ciertas cosas de las cuales no estamos de acuerdo. Y que se tienen que transformar o corregir por una buena 4T, mi Leo, como tú lo has dicho. Por una verdadera cuarta transformación. Pues el presidente lo ha dicho muchas veces, don Andrés Manuel López Obrador, que la cuarta transformación está en camino. Yo en lo personal sí creo en él. Muchos compañeros me mandan mensajes, me hablan, me dicen cosas ofensivas del presidente. Sin embargo, no comulgo, respeto, pero no comulgo, porque siempre creeré que es el único hombre que ha llegado con grandes valores para hacer una verdadera transformación. Es humano y tiene errores, por supuesto. Y esos errores habrá que señalárselos a mi presidente para que él tome cartas en el asunto y se dé cuenta de qué está mal, de qué está bien y por dónde seguir. Y pues gracias, camarada Serrato, por la invitación y por estar aquí con nosotros. Y bien, pues yo creo que aquí cerramos, mi querido Leo, esta transmisión que pasaremos hoy en la noche o mañana. Y seguimos en esto que es Renacimiento 4T. Yo les pido a todos los que nos ven, deditos arriba, si gustan suscribirse, háganlo. Si quieren comentar ahí en la cajita de comentarios, bien o mal, no sea igual. Lo importante es que se enteren de todo lo que está pasando en el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Mi amigo Leo Díaz Cortés, director del canal. Leo, despídete de la gente. Pues señores, no me queda más que decirles gracias a todos y cada uno de ustedes por aceptarme aquí. Como uno más de todos, cada uno de ustedes, de verdad. No tengo palabras como de decirles felicidades, gracias y pues aquí estamos, como todos los verdaderos esmeitas. ¡Que vive el esme! ¡Déadme una S! ¡S! ¡Déadme una M! ¡Déadme una E! ¡E! ¡Que dice! ¡E! ¡Otra vez! ¡E! ¡Muchas veces! ¡Esme! 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 Pues gracias mi querido Leo, seguimos en esto que es Renacimiento 4T. No me importa que haya quienes denosten nuestro trabajo, porque lo seguiremos haciendo de cualquier manera mi querido Leo. Y aquí seguimos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Un brindis! ¡Vamos a un brindis! ¡Vaya! ¡Un brindis! ¡Digamos los otros elementos! ¡Porque tenga menos! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¿Qué? 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 Leo. 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 Aquí está tu vasito. Aquí está. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Pues yo propongo un brindis. Vamos a brindar por los obreros de este país y vamos a brindar por los sindicatos democráticos y vamos a brindar por el derecho y la justicia del trabajador ¡Salud! Señores, Sonoridad Super Esme y Grupo Renacimiento Amigos Esmeitas, gracias se les quiere ya saben por nuestros hermanos en lucha que ya no están con nosotros por los caídos salud yo quiero hacer un brindis su amigo y servidor Super Esme como siempre quiero decirles a todos ustedes que en estas fechas tan difíciles por la pandemia esta que venimos atravesando no sientan tristeza no sientan desesperanza ellos ya se fueron y están allá arriba mi señor padre se fue hace tres años y también a él le mando un saludo a todos esos compañeros que están en el cielo y que nos ven y que vamos a lograr un triunfo inminente por supuesto y un triunfo que será recordado por décadas décadas salud compañeros salud gracias querido Leo Díaz nos vemos cuídense mucho hasta luego un brindis adelante adelante yo quiero hablar de la esperanza del optimismo de la alegría que vamos a tener seguramente el año próximo yo espero que haya resultados tenemos es una época muy sensible diciembre muchos compañeros efectivamente nos han abandonado y lo sentimos mucho pero también por ellos y por nosotros por la familia confiamos en que se resuelva el año próximo esta situación tan triste que hemos tenido que vivir estos años pero que lo hagamos con toda la interesa con todo el optimismo porque también la vida hay que enfrentarla así con mucho amor y mucho afecto que tenemos bueno señores muchas gracias por todo cuídense mucho ya saben ahí estamos a la orden grupo renacimiento sororidad cuídate mucho nos vemos gracias felicidades buenos a martes k chau